Este miércoles, el gobernador Luis Alberto Monsalvo desde la vereda Santa Elena en Chimichagua firmó un convenio con el CDT Ganadero para rehabilitar más de 135 kilómetros de vías secundarias y terciarias para todo el departamento, garantizando más conectividad y competitividad de los productores del campo. Durante un diálogo ameno con cientos de campesinos de la zona, el mandatario anunció que en Chimichagua serán invertidos más de 20 kilómetros del tramo Palmira Pajarito, que beneficiará a campesinos de cuatro veredas. El día de hoy firmamos un convenio por 800 millones de pesos para poder financiar la operación de estos equipos que incluso nosotros adquirimos el año pasado en los primeros 100 días de gobierno. La movilidad es lo que nos permite a nosotros hacer de los territorios algo que vale, porque tener un predio rural sin vías es prácticamente como no tener nada. Nunca antes un gobierno había materializado tantos proyectos viales como lo ha hecho este gobierno. Hemos venido trabajando con el gobierno nacional un proyecto, un solo proyecto, que nos va a permitir financiar la construcción de 300 kilómetros nuevos de vías secundarias en el Cesar. Y ese proyecto, les quiero decir que al día de ayer, por fin, después de tanto esfuerzo, el Ministerio de Hacienda decidió colocar ya el 70% de los recursos que nos faltaban para materializar la construcción de 300 nuevos kilómetros de vías secundarias y terciarias en el Cesar. El gobierno lo hacemos mejor, trabaja en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial para facilitar el transporte y la movilidad, dando acceso al turismo local y conectando las zonas productoras con los centros de comercialización. No tengo sino palabras de agradecimiento contra el señor gobernador, ya que hemos intervenido más de 60 kilómetros de vías terciarias en nuestro municipio. Esta vía de verdad, de verdad está muy mala. Entonces, para uno que es el que trafica por acá, se le hace pesado a veces. Cuando hay invierno, no se da para entrar en moto, no da para entrar nada. Aquí se lucha mucho como es el tráfico de las motos, los charcos, cuando llueve demasiado, se llenan las motos bastante de la altura, se llena bastante la cantidad de charcos que hay de agua. Estamos contentos porque van a arreglar la vía. Claro, porque por aquí es donde uno trafica siempre. Los vendedores de pescado, pues, estas son las carreteras de uno vender. Esta vía es intransitable cuando llueve, o sea, horrible. Para uno sacar un enfermo de noche lloviendo por aquí, eso es terrible, porque yo lo he vivido. Esta vía aquí en tiempo de invierno son duras. Sí, es una gratitud que organizan esta vía, porque por aquí sale mucho campesinado. Sacar todos los subproductos, los agrícolas, la yuca, el queso, todo. Entonces necesitamos la vía en buen estado. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.